Estamos hablando de rutinas, de la mañana, de poner el café, de estas cosas, que por supuesto son también comportamientos que algo tienen que ver con el número que traemos, Javier. Totalmente. Bienvenido, ya está Javier Rebella, ahora sí el lunes. Pues todo eso tiene que ver con qué cosas nos gustan, nos molestan, con qué cosas a lo mejor nos obsesionamos, si es el orden, si es con las personas. Entonces, todo eso tiene que ver con nuestra personalidad y mucho se puede ver en nuestro mapa, número lógico. Y bueno, para entrar en tema, hoy vamos a ver el número 6. Que el 6, a mí me gusta muchas veces explicar los números o ponerle un personaje al número, porque siento yo, bueno, es la forma en que yo los registré mejor cuando los aprendí. Entonces, si vemos el 6, es la imagen de la mamá perfecta, ¿no? La mamá que cuida, la mamá que protege, la mamá que su casa la tiene toda como cálida, como toda ordenada. A lo mejor no es la casa más elegante, pero sí es una casa donde tiene sus detalles, donde se siente como el calor de hogar, algún lugar que es muy acogedor. Es la mamá que le gusta cocinar, que le gusta hacer manualidades, o sea, todo eso, lo que estoy mencionando, son características del 6. El 6 es el número que cuida, que nutre, que le importan las demás personas. Está un poco parecido al número 2, donde le interesa la otra persona, pero aquí estamos hablando de un, digamos, de la comunidad o de mi familia. Entonces, igual que el 2 relacionado a eso, es importante que el 6 inicie por sí mismo. Yo cómo me cuido, yo cómo me quiero, para poderme yo después relacionar con otras personas. Entonces, el amor propio para el 6, igual que el 2, es algo sumamente importante para que esté equilibrado en su vida y no se sacrifique de más por otras personas. Porque el 6 puede caer en, digamos, patrones de, necesito cargar a otra persona para ser feliz, necesito ser cargado, ¿sí? Puedo recibir amor o no, o sea, soy de las personas que puedo llegar a abrazar, pero me dejo abrazar por otras personas, ¿sí? Entonces, esas cuestiones son muy 6, del dar y recibir, de tener eso desequilibrado, ¿no? Y el 6 también va muy de la mano con todo lo que es la creatividad, toda la belleza, ¿sí? El 6 habla también de que es el sanador con las manos. Entonces, todo lo que es cocinar, todo lo que son las manualidades, incluso, pues, barras de access, reiki, todo lo que tiene que ver incluso con sanación para otras personas o para mí mismo, está muy relacionado con eso, ¿no? ¿Por qué hago mención especial sobre cómo me relaciono con otras personas, sobre el dar y el recibir? Porque muchas veces es tanto mi afán o es tanto mi preocupación por el otro que llego a lo mejor a situaciones extremas por cuidar, porque no le pasa nada a nadie, ¿no? Entonces, es lo que les digo, no es, el 6 no lo hace por mala onda. Al final de cuentas, su objetivo es cuidar a su familia, a su comunidad, entonces, a lo mejor va a manipular, se va a victimizar, va a chantajear con el fin de que no te pase nada. ¿De proteger? Sí, de mantenerte aquí. O sea, este, a lo mejor te digo, no, te va a pasar eso si vas a salpar, te mejor quédate aquí seguro y aquí estamos todos bien. Entonces, esas son actitudes como ya donde el 6 se va al extremo, ¿sí? Pero si vemos, es un personaje o es un número donde se ve esa energía femenina sumamente protectora, ¿sí? Donde es lo que le interesa, como cuidar a su manada, ¿sí? Sí, y fíjate que me recordaste hace unos días, yo tengo una amiga que le gusta andar resolviendo la vida a todos, o sea, siempre está pendiente de todo mundo, y yo se lo hacía notar hace unos días. Me dice, es que, ¿no crees que es mi manera de estar bien, de ser feliz? A lo mejor, pues sí, me queda pensando. Una consultante una vez, yo le estaba hablando del 6, porque tenía varios 6 en su mapa, y yo le comentaba, pues, yo siempre digo lo positivo y lo negativo para ver con qué se identifica el consultante, porque es la forma en que es una consulta, pues, más nutrida, ¿no? Y la persona me decía, ¿pero qué tiene de malo eso del 6? Y yo, pues, no tiene nada de malo, siempre y cuando a ti no te moleste. O sea, si tú te encanta ser la mejor anfitriona, estar en todas las cuestiones de tus hijos, ayudarle a tu familia, y eso te hace, y eso te nutre, y te hace feliz, pues, adelante, ¿no? Aquí es el momento en el que algo me molesta, en donde yo siento que ya no funciona para mí. ¿Cómo cuánto, me quedé pensando, ¿cómo cuánto tiempo te lleva una consulta? Una hora. ¿Una hora? Sí, o sea, 50, 60 minutos es más que suficiente para hacer una consulta muy completa inicial, donde podamos saber los pilares del nombre, y vemos los pilares de la fecha de nacimiento, y entramos un poco a la energía que trae la persona viendo el año personal, ¿sí? ¿Y luego das al final herramientas? Sí, pues, básicamente ahí vemos cuáles son las recomendaciones que se le puede hacer a la persona, que muchas veces, pues, eso es lo importante, ¿no? O sea, ya con esa información, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Porque con una consulta siempre se van a llevar tarea. Una consulta no es para sanar, no es para resolver nada, a lo mejor me cae un 20, pero a lo mejor algo me mueve que tenga que ir a resolver alguna terapia, ¿no? Que esa es la idea, es ver a lo mejor lo que yo no estoy viendo de mí y cómo yo lo puedo resolver en otra parte. Ah, ok. Y, 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 es decir, las terapias contigo es una consulta y no necesariamente así como con el psicólogo, no necesariamente te pone la otra cada 15 días, cada vez. La numerología no es así. No. Con una consulta a lo mejor anual es suficiente, o al menos que yo tenga varios temas que tratar, a lo mejor quiero ver el mapa de mi, mío con mi hijo, a lo mejor quiero ver algún aspecto de mi negocio que quiera checar, a lo mejor ya hice la consulta personal, y después quiero enfocarme en la energía del año y todo lo que me tiene que ofrecer. Entonces, no es, no es como otras sesiones, como las sesiones de barras, que sí se recomienda, pues, si no cada dos semanas, pero un mantenimiento a lo mejor mensual, como todo, como ir al gimnasio, como trabajar en mí, como meditar, o sea, siempre tenemos que estar haciendo algo. Las terapias con barras son para desbloquearte. Así es. Se me hace tan increíble eso, las terapias de barra, ya lo hemos platicado. Luego lo platicamos otra vez. Siento que brevemente, Javier, pero, pero, este, ¿qué te parece si la próxima semana nos traes, este, para hablar de las terapias, perdón, los del 7 que les tocaba la próxima semana? Pero les prometemos que para la otra lo vamos a hacer. Para la otra, sí. Ok. ¿Tus redes sociales, Javier? VLS, arroba bodylifting, perdón, arroba VLS bodylifting en Instagram y Facebook, y, este, mi teléfono es el 6621-110367, con mucho gusto los puedo agendar. Excelente. Que tengas muy buena semana. Igual para ti y todos. Muchas gracias. Vamos a una pausa breve, volvemos.